La caribeña, la caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0526. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Superfilo que te paga más en el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces su apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado EduSuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 7, 1797. 1797 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 31 de enero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y ya pagamos un número 11. Y nos siguen así.